Ok amigos, les presento este video acerca de la motoneta itálica La GTS 175, resulta que tiene un problemita en la dirección No se queda estable, si se fijan tiene un pequeño tope ahí Y eso produce que la moto sea inestable a baja velocidad No se mantiene estable prácticamente Hay que forzarla a que siga su ruta normal Vamos a llevarla al centro de servicio A ver, ¿qué nos dicen? La motocicleta tiene menos de tres meses que se adquirió Vamos a llevarla esta mañana A ver qué tal Tiene casi los 1100 kilómetros Prácticamente está nuevecita Pero resultó con ese detalle Y bueno, les estaremos informando qué pasa Si se hacen responsables de este detalle Ya hablamos a Itálica de México Dicen que efectivamente sí entra garantía Y vamos a checarla en el taller de servicio Aquí vemos parte de lo que es la suspensión La horquilla Ahí es donde se produce Quiero pensar que es más o menos por aquí hay un valero Y tiene ese tope, ese valero Por aquí así Problema resuelto amigos De la Itálica 175 Hace unos días atrás presentaba un problema en la dirección Tenía un pequeño tope La tuvimos que llevar al centro de servicio Tardaron dos días Le quitaron ese pequeño tope que producía que la moto a baja velocidad se desbalanceara Y era muy incómodo Dos días tardaron en entregarla Pero bueno, ya quedó Al parecer la falla la presentaba en esta parte que vemos aquí En esta parte de aquí Y en la parte de más arriba Lleva unos valeros Que han montado en unas tazas Los cuales comentan los del centro de servicio Que esas tazas se pueden apretar con el mismo uso O bien se aflojan Lo cual produce ese detalle Que la moto a baja velocidad se desbalancea Y como ustedes verán La moto está limpiecita La acabamos de lavar Le dimos una pasada con una cera líquida Y prácticamente la motocicleta Tiene 1165 kilómetros Prácticamente nueva Hace tres meses que la adquirimos Y bueno Esta es la La motoneta itálica 175 Cualquier duda o sugerencia Que tengan amigos Pueden escribir en mi correo Que es andalon-34 Arroba hotmail Andalon-34 Arroba hotmail Alguna duda que tengan Igual les podemos ayudar Y así sucesivamente Vamos a estar Subiendo algunos videos Hace unos días atrás Un amigo preguntaba Que como se comportaba La motocicleta Con dos personas a bordo En realidad la motocicleta Se comporta muy bien Muy muy bien Lógico no hay que forzar Las máquinas Hay que darle su tiempo Me preguntaban Si la motocicleta Alcanzaba los 110 kilómetros Por hora En realidad no la hemos Levantado a 110 Lo más que le hemos levantado Es a 90 kilómetros 80 Es lo que Lo más que la he levantado Comentaban también Acerca de De las líneas rojas Esas A partir de los 80 kilómetros Bueno Aquí Ya es este Se marca en color rojo Porque bueno Ya es una velocidad De riesgo En cuanto a A tener un manejo seguro Pues Prácticamente no rebasar De los 80 kilómetros Por seguridad de uno La motocicleta Si Creo que si Alcanza los 110 kilómetros Pero como les digo En mi caso No me gusta forzarla Me gusta ir a A su paso Te saca de un apuro Muy muy bien La maquinita Y en realidad Pues es una motoneta Que no la ocupas Para correr Te ocupas Para ir a tu trabajo Para ir a la escuela Para pasear Los fines de semana Y que mejor Si la mantienes Limpiecita Aquí en la colonia Donde yo vivo Pues hay mucha tierra Trato de mantenerla Lo más limpio Hay detalles Que uno mismo Le puede hacer Para no llevarla Al centro de servicio Porque luego Te tardan mucho tiempo O se da mucho De que En ocasiones Tienen bastante trabajo Bastantes motocicletas Ahí en espera Y simplemente Las van Acomodando Entre comillas Y resulta que Cuando te la entregan Tiene un rayón Un raspón Por ahí Ese filtro Que ustedes ven ahí Lo tuvimos que acomodar Nosotros De las abrazaderas Cuando le hicieron Su primer servicio Al día siguiente Detecté Que tenía una fuga De combustible Fue porque Las abrazaderas No estaban bien Llegadas A donde Deben de ir Y bueno Son detallitos Que se les pasan A veces A los A los mecánicos Otro detalle Es que Se supone Que la entregaron Limpia Y en realidad La La Pintura Si estaba Estaba manchada Con gotas de agua Como que la La lavaron Pero dejaron Que se secara Ahí sola Y en realidad No me gustó No me gustó Ese trabajo Pero bueno Aquí está La motoneta Y seguiremos Subiendo Más videos Amigos Hasta la próxima